Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Y siempre tienes la razón Y libre todo de siempre, tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón Que los dos tú siempre fuiste el más bello Toma todo lo que quieras, pero date ya Porque mil lágrimas jamás se vuelve a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya La verdad me da igual Ya viví esa cena Y con mucha pena Te digo lo que quiero Conmigo Ni lo que podía Fueron media puesta Que los dos tú siempre fuiste el más bello Así que corre, corre, corre corazón Que los dos tú siempre fuiste el más bello Toma todo lo que quieras, pero date ya Que mil lágrimas jamás se vuelve a dar Así que corre como siempre Sé que no iré detrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Bueno, muchas gracias